Hola, mi nombre es Montserrat Morga, estudio Comercio Internacional en la Universidad de las Californias Internacional de Tijuana. Desde que llegué me ha parecido una experiencia muy bonita, he aprendido muchas cosas, he aprendido mucho de la cultura mexicana, que en Tijuana no tenemos tanto, como las raíces tan fuertes como aquí, y me ha gustado, me ha gustado mucho, me he sentido más cerca de mi país, más conectada con mis raíces, y me ha gustado mucho. De todas las experiencias que hemos tenido, la que más me ha gustado es cuando fuimos a conocer los diferentes tipos de maíz, y cuando fuimos a recolectar frambuesas. Siento que, pues nosotros casi siempre conocemos nada más el maíz blanco, muchas veces no sabemos el proceso, cómo se cosecha el maíz, y lo aprendimos muy bien, las diferentes variedades de maíz que hay, y pues la experiencia de hacer tortillas, que no mucha gente sabe hacer tortillas, a pesar de que somos mexicanos, y que el maíz es como nuestro principal grano, no lo sabemos aprovechar, ni sabemos todas las propiedades que tiene. Y lo de las frambuesas, me gustó mucho porque, pues es una fruta que se daba en otro país, no en México, y ver el crecimiento que está teniendo, me gustó mucho. Respecto a tomar la oportunidad de un intercambio, o una experiencia como esta, 100% recomendada, ya que muchas veces nos da miedo, a lo mejor por ir solos, o porque no conocemos la ciudad, pero pues al contrario, es una experiencia bastante bonita, inigualable, que no siempre en la vida vamos a poder tener este tipo de oportunidades, y tenemos que aprovecharlas, ya que es tanto crecimiento personal, profesional, y pues nos va a abrir muchas puertas, tal vez en un futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!